Buenas tardes al público presente, a todos los participantes, buenas tardes y bienvenidos a esta ponencia. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar el día de hoy sobre las herramientas y técnicas para la dirección de la construcción dentro del roadmap del Construction Management. Vamos a empezar esta charla mencionando que dentro de la gestión o dentro de la dirección de proyectos en la industria de la construcción debemos de tomar en cuenta el ámbito de los proyectos, el ámbito en el que se desenvuelven estos proyectos. Generalmente hablamos de entornos complejos, hablamos de proyectos que tienen ciertos grados, ciertos niveles de complejidad, hablamos de los riesgos en los cuales están envueltos estos proyectos, diferentes niveles de riesgos, tanto amenazas como también oportunidades, riesgos individuales del proyecto, así como riesgos del proyecto en general. Hablamos de la gobernanza también, de la estructura organizacional y sobre todo de la cultura en la organización. Entonces el día de hoy vamos a mencionar y vamos a hablar un poco de estas herramientas y técnicas en el roadmap del director de la construcción bajo el camino o bajo esta guía o este camino para desempeñar las diferentes funciones de acuerdo a su rol en la dirección de la construcción. Vamos a empezar entonces con la gestión de la integración en proyectos de construcción. Como ya sabemos, la gestión de la integración en realidad abarca diferentes herramientas y técnicas que pueden estar en procesos que van desde el inicio, la planificación, la misma ejecución, el mismo seguimiento y control y también en el cierre. Inicialmente, dentro de las primeras salidas o dentro de los primeros entregables que se suelen tener en nuestra industria, puede estar un documento llamado Project Charter o Acta de Constitución, que este documento requiere de ciertas herramientas y técnicas importantes para poder generar o para poder desarrollar este entregable. Estas herramientas y técnicas están enmarcadas en aspectos que todo Construction Manager debe tomar en cuenta. Estamos hablando primero de mapear, de identificar, planificar qué técnicas de facilitación utilizará para identificar a estos interesados o stakeholders del proyecto. Estamos hablando de los factores ambientales de la organización, como pueden ser estándares de la industria y la construcción, requerimientos de la misma infraestructura, recursos naturales y lugares protegidos en los cuales se va a desarrollar la construcción, la administración del personal, así como requerimientos legales y jurídicos. Y por último, también el compromiso de los diferentes stakeholders que pueden ser, por ejemplo, los proveedores de servicio del proyecto que puedan incluir diferentes documentos contractuales, procedimientos, estándares, códigos, etcétera. Para la generación, por ejemplo, es entregable tan importante como es el Acta de Constitución o Project Charter. Vemos aquí dos ejemplos. Vemos en el primero un Acta de Constitución, digamos, bajo un formato tradicional. Esta está elaborada en un documento Word, también puede ser en Excel. Y al lado derecho vemos una Project Charter, un tanto más colaborativa, que esta ha sido desarrollada en una herramienta colaborativa llamada Miro. Para la elaboración de este Acta de Constitución se pueden utilizar diferentes herramientas y técnicas, como por ejemplo, la lluvia de ideas sobre brainstorming, la solución de conflictos, la solución de problemas o la gestión de reuniones o juntas. Por otro lado, dentro del planeamiento, dentro de la ejecución y dentro del monitoreo y control, este director de proyecto va a estar presente, o el director de la construcción va a estar presente en diferentes etapas o en diferentes procesos, como por ejemplo, la inspección y el desempeño del trabajo, como la, velar por la gestión de los, de las órdenes de cambios, o la gestión de cambios, como iniciar y gestionar con los, con los, con los socios de repente bajo un enfoque colaborativo, como la administración de las diferentes metodologías o también el uso de diferentes tecnologías o PMIs para la gestión o de la ingeniería de valor. Entonces vemos que hay diferentes herramientas y técnicas que podemos utilizar para ello. Está inmerso, sí, la tecnología, está inmersa la ingeniería de valor, la gestión documental, así como el ordenamiento y los entregables finales, que son las salidas de cada uno de estos procesos. Dentro de la integración de la tecnología, también este director podría usar estas PMIs con la tecnología, PMI significa Project Management Information System, podría usar el BIM como metodología, los drones, los sensores, la fotogrametría, la tecnología en la construcción. Por otro lado, las órdenes de cambio ya, estas órdenes se gestionan, deben ser gestionadas de manera oportuna y de manera adecuada y está relacionado estrechamente con el control de cambios integrados y para ello hay diferentes herramientas que pudo utilizar este Construction Manager para solicitar y revisar estas órdenes de cambio. En la parte del cierre, en la etapa del cierre del proyecto, este director de la construcción puede enfrentar diferentes situaciones, como por ejemplo, que el proyecto se retrase, podemos estar ante un cierre retrasado del proyecto, para allí, por ejemplo, se podría utilizar como herramienta el registro de retrasos. Por otro lado, los documentos de cierre, estos documentos de cierre también son sumamente importantes para todo el proyecto, si bien es cierto, no es una labor específica del director, pero este director de la construcción necesita, tiene o tiene que estar al tanto de los diferentes documentos que están dentro de este cierre del proyecto, como por ejemplo, el dossier, los documentos de registro del proyecto, el máster de entregables, la información de materiales y producción, el registro de reportes, las inspecciones y verificaciones, también los diferentes entregables que vienen para los planos AFIL, los manuales de mantenimiento, así como si es que utiliza la metodología PIN para hacer un traspase al uso y mantenimiento o al uso y a la operación. Herramientas para determinar o realizar el punch list del proyecto, un punch list formal es lo que se recomienda. Para el cierre contractual, esto es sumamente importante, las herramientas y técnicas que ya vamos a mencionar en la gestión de las adquisiciones, para administrar los contratos y también para la gestión de las reclamaciones. Y por último, los reportes finales del proyecto, así como lecciones aprendidas, para esto también hay herramientas y técnicas como el reporte de lecciones aprendidas, como la generación de bases de datos de estas lecciones aprendidas, que son muy importantes dentro de toda esta integración. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y algunas de las herramientas y técnicas que han sido aplicadas para elaborar estos entregables, como son el registro de lecciones aprendidas, las órdenes de cambio, los formatos de órdenes de cambio, que siempre estas dos vienen acompañadas de unas bases de datos o de unos logs que almacenan la información o todo el registro de las lecciones aprendidas, por un lado, y todo el registro de los cambios que se han generado a lo largo del proyecto, que se han solicitado, que se han ejecutado, no necesariamente los cambios, no todos los cambios presentados van a ser aprobados, también hay algunos que pueden estar rechazados, o pueden estar con un estatus de stand-by, pero lo que hacen estos logs o estas bases de datos es recopilar toda la información, tenerlo contenido en este log, de tal manera de tener el histórico del proyecto, se haya aprobado o no. Y por último, el ejemplo del checklist, de la hoja de chequeo para el cierre del proyecto. Estos son entregables sumamente importantes, que todo director debería de estar al tanto, si bien es cierto, no lo elabora directamente, pero sí está al tanto de su estatus, de cómo va el proyecto dentro de los indicadores, dentro de los diversos indicadores que se pueda tener en el monitoreo y control a nivel de la integración. A nivel del alcance, a nivel del alcance nos vamos a centrar en dos aspectos, o en dos procesos, la definición del alcance y la elaboración de una EDT o BWS. Para la definición del alcance, se pueden utilizar diferentes herramientas y técnicas para recopilar los requerimientos de los interesados, para extraer la información del contrato, para tener los requisitos legales, tomar en cuenta los aspectos de la metodología de dirección de la construcción que se esté utilizando, para el análisis de la constructabilidad, el costo del ciclo de vida y la ingeniería de valor, y también para todo lo referente al alcance que viene en los planos y las especificaciones del diseño. Este es un ejemplo, vemos aquí, este es un ejemplo de EDT o de BWS. Una EDT es una estructura de descomposición del trabajo. Generalmente en proyectos de construcción puede tener esta estructura, que en el nivel uno va el código o el nombre del proyecto y generalmente es solo una casilla. En el nivel dos, ya esta sí puede tener más casillas y generalmente pueden estar aquí las fases del proyecto. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un proyecto EPC, Ingeniería, Procurio y Construcción, en el nivel tres podrían estar las áreas o frentes de trabajo, en otras palabras, la ubicación geográfica. En el nivel cuatro, los sistemas de trabajo, excavaciones, estructuras, etcétera. En el nivel cinco pueden ir las disciplinas o especialidades como arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias, agua contra incendio, instalaciones mecánicas, entre otros. Y el último nivel de una EDT siempre es un paquete de trabajo. Esta es una muy buena práctica utilizada a nivel mundial por distintos directores de proyectos, directores de la construcción, directores de programas, de portafolios, etcétera. Es una herramienta muy, pero muy buena para poder aplicarla en la gestión del alcance. Dentro del monitoreo, dentro del control, es importante ir generando, ir generando los diferentes entregables y que estos se enlacen, estos tengan una retroalimentación otra vez, de tal manera que el ciclo de vida, durante el ciclo de vida del proyecto de construcción, nosotros tengamos los entregables que salen del planeamiento, la recopilación de datos, el avance que extraemos durante la ejecución, y el control siempre me va a ayudar a retroalimentar, a incorporar estas acciones correctivas, preventivas, de reparaciones de repente, y que esto retroalimente otra vez a la planificación. Entonces, ambos, tanto la planificación como el control, siguen el ciclo de vida, perdón, siguen el ciclo PDCA, que está dentro del ciclo de vida del proyecto. Para esta generación de la EDT o de la WBS, para esta elaboración, hay diferentes recomendaciones que acompañan a la EDT, como por ejemplo, estamos hablando del diccionario de la EDT, que debe ir acompañado de manera integral, de manera integrada, para entender mejor, o para explicar mejor, cómo está descompuesta nuestra estructura. Por otro lado, dentro de la gestión del alcance, no podemos dejar de hablar de el uso de, o la elaboración de los RFIs, de las listas de materiales, de los metrados, y también que esté integrado con los procesos de, a nivel de gestión de cambio, sin caer en la famosa corrupción del alcance. Estos son algunos ejemplos ya de los entregables como tal, al usar estas herramientas y técnicas para la gestión del alcance de los proyectos de construcción, como por ejemplo, la propia elaboración de la declaración del alcance, o del enunciado del alcance, al lado derecho podemos ver la EDT, o la estructura de descomposición de trabajo, y en la parte inferior podemos ver el diccionario, este famoso diccionario que acompaña a explicar, ¿no? lo que está en esta EDT o BWS. Dentro de la gestión del cronograma de proyectos, si bien es cierto, documentos como, por ejemplo, la ISO 21502, o la guía del PMB o CASA Extedición, hablan de diferentes procesos que están en planeamiento, que están en el control, para tener como salida el desarrollo del cronograma, entonces aquí en esta lámina podemos ver esta adaptación de la extensión de la construcción, que esta extensión de la construcción es también una bibliografía del PMI, del Project Management Institute, que acompaña a la guía del PMBOK, pero específicamente es una extensión para la industria de la construcción. Podemos ver que se desglosa un poquito más los diferentes procesos con las herramientas y técnicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de una gestión del cronograma, hay que tomar en cuenta que se deben definir actividades, y para eso se puede usar, por ejemplo, la BWS con las técnicas de descomposición, se pueden usar también planes y criterios para la medición del progreso, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. La AACE con la RP60R10 nos habla de métodos de medición para poder realizar la medición del progreso. Dentro de la secuenciación o del secuenciamiento de actividades, que es el otro proceso, hay herramientas y técnicas como, por ejemplo, los softwares 4D, como, por ejemplo, las LMS, que las más conocidas que nosotros utilizamos en la industria son las líneas de balance, las LOB, también puede ser tiempo, espacio, localización, distancia, herramientas para el secuenciamiento lógico, o el uso de relaciones lógicas. Dentro del proceso de estimación de recursos, herramientas como el RBS, el Resource Breakdown Structure, las estimaciones a nivel, ¿no?, de duraciones, dentro de la estimación de las duraciones de las actividades, herramientas y técnicas de estimación, por ejemplo, paramétrica, tres valores, ascendente, etcétera. Después de la estimación de la duración, con una previa estimación de recursos, y antes de pasar al desarrollo del cronograma, nosotros hay que mirar que hay un intermedio, que es la definición del peso de las actividades. Y este proceso es sumamente importante, y trae herramientas y técnicas muy relacionadas a la medición, o al método o la herramienta y técnica que utilicemos para el progreso. Por otro lado, también podremos utilizar técnicas para el costeo o por costeo de actividades. Allí recién pasamos al desarrollo del cronograma, podemos utilizar, por ejemplo, el análisis del cronograma, un análisis de restricciones, también se podrían utilizar diccionarios para el cronograma, así como el análisis del riesgo del cronograma. En un segundo aspecto, la actualización y el desarrollo de ese cronograma realizado, podríamos usar herramientas y técnicas para su actualización, el uso de interpretación de curvas y de distribución de estas curvas por pesos, así como el análisis matemático para la actualización y el desarrollo. Definitivamente, tanto para el desarrollo del cronograma como para la actualización y el desarrollo, es muy recomendable el uso de softwares, el uso de tecnología para poder desarrollarlas y actualizarlas de acuerdo a la frecuencia que se solicite en el proyecto de construcción. Durante esta actualización del progreso también y durante el monitoreo y control, es imprescindible que en los proyectos de construcción se realice un mapeo de los impactos que pueda tener ese cronograma, métodos como por ejemplo el TIA y el CPM, así como las revisiones de rendimiento y progreso. Podemos usar herramientas y técnicas como las que vemos aquí abajo, como el registro o el log de retrasos, nuestro mismo análisis del cronograma en un software, por ejemplo, el MS Project y además de estos entregables hay otras tres instituciones que nos ofrecen otros criterios tanto de calidad, buenas prácticas como también otras herramientas y técnicas para la gestión del cronograma en proyectos de construcción. Estas instituciones son el GAO, que nos ofrece una guía de buenas prácticas o de las mejores prácticas para el cronograma de proyectos, la DCMA, esta DCMA nos ofrece 14 puntos de calidad de los cronogramas, y la AAC International, que nos ofrece diferentes ERPs o prácticas recomendadas, en las cuales nos hablan sobre los diferentes procesos, así como herramientas y técnicas para la gestión del cronograma, actualización, así como para la medición de los impactos del cronograma o los análisis forenses. Dentro de los costos del proyecto, nosotros podemos utilizar diferentes técnicas y herramientas para la estimación de los costos, como son la estimación análoga, la paramétrica, la ascendente, las tres valores, o la simulación Monte Carlo. Por otro lado, el Bill of Materials, o el Bill of Quantities, la cuenta de materiales, o la lista de materiales y las de cantidades, van a ser requeridas aquí, podemos utilizar, por ejemplo, la metodología BIM, podemos utilizar estas mismas listas, para poder extraer estos materiales y estas cantidades, o lo que nosotros llamamos como metrados. Las reservas de gestión y las reservas de contingencia también son importantes a ser utilizadas durante estos procesos de planeamiento, así como la determinación de las métricas, las estimaciones y consideraciones adicionales para finalmente determinar el presupuesto. Dentro de esta determinación del presupuesto, es importante que el director, este director de la construcción, tenga las bases de las estimaciones, cualquiera que sea la técnica que se haya utilizado para estimar, análoga, ascendente, paramétrica, tres valores, o como los análisis de reservas, como el de contingencias y el de gestión, es importante tener también las bases de las estimaciones. Estas bases de las estimaciones nos van a servir para soportar o para soportar la decisión, para soportar el, dar el soporte a aquello que se haya calculado, que se haya determinado como línea base. Esta determinación de la línea base sigue una estructura o sigue un camino, que si es que partimos de la EDT, podríamos hablar aquí de paquetes de trabajo, de estimación a nivel de paquetes de trabajo, luego ir a un nivel más arriba, que serían las cuentas de control, durante los paquetes de trabajo, como en las cuentas de control, se tienen que estimar, por ejemplo, las contingencias, con esto se determina la línea base, cual incluye las reservas de contingencia, se adiciona una reserva de gestión, y se tiene con esto el presupuesto final del proyecto. Se pueden usar también técnicas a nivel de costos, así como existe la BWS en alcance, en costos tenemos la CBS, que es el Cost Breakdown Structure, la estructura de descomposición de los costos, que también es muy útil para la gestión de costos en proyectos de construcción. Dentro del control existen diferentes técnicas, como por ejemplo, herramientas y técnicas que se pueden utilizar. es importante tomar en cuenta que tenemos que identificar qué herramientas y técnicas utilizamos para determinar el costo actual, para la gestión del valor ganado, la revisión del rendimiento y el progreso, y el forecasting o el estimado al término. Entonces podemos ver que tenemos los PPRs, que son el Progress and Performance Reports, es decir, reportes de progreso y rendimientos, tenemos el uso de EBM también como técnica del valor ganado, los métodos con herramientas y técnicas incluidas para la medición, las cantidades, la medición del progreso, y algunos indicadores como el EAC y el ETC. A nivel de, por ejemplo, de EBM, de la gestión del valor ganado, existen diferentes fuentes bibliográficas que nos pueden ayudar o dar soporte para poder entender mejor estas herramientas, estas técnicas a ser utilizadas en los diferentes procesos, como son el TCM, el AAC, el estándar para la gestión del valor ganado, el PMI, y las mismas prácticas recomendadas de la AAC también. Bien, en la gestión de los recursos, importante tomar en cuenta que hay que hacer uso de herramientas, de diferentes herramientas y técnicas para diferentes procesos, del planeamiento, de la ejecución, del control. Algo muy importante ya en la gestión de los recursos y para todo director de proyectos son las habilidades blandas. Es hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional, hablar de las habilidades de comunicación, de la resolución de conflictos, la influencia, el desarrollo del espíritu del equipo, la misma facilitación de grupos, las habilidades para comunicación, comunicación fluida, etc. Otros puntos importantes dentro de la gestión de los recursos para todo construction manager son las técnicas que utilice para negociar. La negociación es sumamente importante, así como la gestión de los equipos virtuales, la gestión de las reuniones, las capacitaciones y herramientas para evaluación del personal, que existen en realidad muchísimas, pero aquí hay algunas mencionadas como la evaluación de 360 grados, las encuestas sobre actitud, evaluaciones específicas, también pueden ser entrevistas estructuradas, grupos focales o grupos de discusión. No olvidemos que en proyectos de construcción, cuando hablamos de gestión de recursos, no solamente nos referimos a los recursos humanos, también nos referimos a los otros tipos de recursos que se puedan tener, a los requerimientos de recursos, divididos por ejemplo en rubros, que se puedan tener como rubros de materiales, como rubros de equipos, etc., a la gestión también de los inventarios y de los almacenes, también al cuidado de la productividad, y eso es también muy importante y justo aquí está mencionado, la reubicación de recursos, el control de la productividad, el control del inventario, los reportes, que también son importantes. Aquí un ejemplo de las herramientas y técnicas aplicadas para la generación de estos entregables, como son la matriz RACI, la matriz de responsabilidades, asignación de responsabilidades, o el mismo organigrama del proyecto. Este organigrama del proyecto viene de una técnica también de descomposición, que es la OBS, la Organizational Braindout Structure, y esta OBS es sumamente importante para todo proyecto de construcción, que requiere tener un organigrama, tanto de la organización como también de los proyectos o de los programas. Entonces es muy importante que relacionamos en esta gestión de recursos, tanto en la gestión de los recursos humanos, como también de los recursos generales del proyecto. A nivel de los interesados, es importante que se tengan identificadas las herramientas para la identificación de los interesados. En los proyectos de construcción existen diferentes interesados, interesados a nivel interno, externo, o algunos le llaman, o pueden categorizarlo como primarios, secundarios, está el mismo equipo de proyecto, está el cliente, está el diseñador, el arquitecto, los ingenieros, están el contratista, están los subcontratistas, las instituciones que realizan el financiamiento, las que hacen la inspección, las entes regulatorios, de repente algún tipo de unión, o puede ser entidad, o de empresa, o de corporación que esté consorciada también, los diferentes proveedores que podemos tener, las PMOs, por ejemplo, las oficinas de control de proyecto, o de gestión de proyecto, entonces tenemos múltiples interesados, las comunidades, importante las comunidades, los usuarios, tenemos diferentes interesados, por eso es sumamente importante que así como el director de la construcción se tiene que preocupar por desarrollar, por pulir, por mejorar en sus habilidades blandas, también la gestión de los interesados debe de ser un área que debe ser de múltiple interés, ¿para qué? Por ejemplo, para identificar a todos los potenciales interesados, identificar su posición, si está a favor o en contra, valorar el nivel de importancia, así como establecer la estrategia de gestión, y al final se podrían utilizar estos distintos gráficos, que son los gráficos de poder, o las matrices de poder, influencia, o de también de poder interés, esto es sumamente importante para poder ubicar a estos interesados en los diferentes cuadrantes, y poder aplicar algún tipo de acción de respuesta. Este es un ejemplo de matriz de interesados, ya esta matriz de interesados también es sumamente importante, donde identificamos el nivel de interés, de influencia, pero además no lo dejamos solo así, sino que como director de proyecto tiene que estar al tanto de las acciones. ¿Qué acciones se van a realizar? ¿Qué impacto tiene este interesado? ¿Positivo? ¿Tendrá un negativo? Y sobre todo, ¿qué estrategias se están proponiendo de acuerdo a este impacto que pueda tener este interesado? Con respecto a la gestión de los riesgos en proyectos de construcción, en la identificación de riesgos, nada más hay muchísimas herramientas y técnicas que se podrían utilizar, como por ejemplo las más conocidas, la RBS, que es la Risk Breakdown Structure, el análisis, o el estudio de análisis de valor, los juicios de expertos también son bastante utilizados, las encuestas, los análisis de datos o el FODA, así como los análisis de supuestos. Estos nada más son algunas herramientas y técnicas que podríamos utilizar para esta identificación de los riesgos. Dentro del análisis cualitativo, primero es el cualitativo y luego viene el cuantitativo. En el cualitativo podríamos utilizar de lo más conocido, las matrices de probabilidad por impacto, herramientas para categorizar el riesgo, como por ejemplo categorizarlo por tipo, por causa, por ciclo de vida del proyecto, pueden ser también internos o externos, también podemos utilizar como técnica la facilitación o las reuniones y entrevistas que también suelen ser muy usuales al ser utilizadas. En el análisis cuantitativo, aquí lo que más abunda y quizá lo que los directores de la construcción prefieren más son los análisis de datos. Por ejemplo, simulaciones como las de Monte Carlo, análisis de sensibilidad, árboles de decisiones o diagramas de influencia. Existen otras más como las que ustedes pueden ver aquí. Dentro de la planificación de la respuesta a los riesgos, y eso también va antes de la implementación, primero se planifica la respuesta y luego si es que sucede, se implementa. Algunas de las herramientas y técnicas más conocidas son las entrevistas, los juicios de expertos, hay estrategias para abordar las oportunidades, que son los riesgos positivos, y estrategias para abordar las amenazas, que son los riesgos negativos. Por otro lado, análisis de alternativas, análisis costos-beneficio, así como también juicio de expertos, facilitación y entrevistas. Para la implementación, podríamos utilizar las habilidades interpersonales y del equipo como la influencia, así como los PMIs, los sistemas de información para dirección de proyectos. Y para monitorear, digamos que la herramienta estrella a utilizar es las que vienen del análisis de datos, pero sobre todo las auditorías como técnicas. A nivel de los riesgos, entonces, en los proyectos de construcción, importante siempre es que el director de proyecto tenga la mano en la categorización, por cualquiera que sea el método, cualquiera que sea la técnica o herramienta que sea utilizado para categorizar, pero que lo tenga categorizado. Un ejemplo podría ser que lo categorice por la parte técnica de diseño, la parte de construcción, la parte de riesgos externos, organizacionales, que vienen de la dirección de proyectos o los riesgos del negocio, como vemos en la figura 1. Puedo utilizar, y es también una técnica bastante utilizada, la RBS, esta categorización, pero es esta categoría o estas categorías que se han visto, por ejemplo, en la figura 1, ya se ven mucho más desglosadas con las diferentes áreas de posibles riesgos. Y lo otro importante que también hay que tomar en cuenta en los riesgos para los proyectos de construcción es todo lo correspondiente a los seguros, que los seguros que generalmente en los contratos es donde están especificados cuáles son los que se van a tener para los proyectos de construcción. A nivel de las comunicaciones, importante mencionar también que entre las herramientas y técnicas que utilizamos, hay que incluir también la tecnología, sobre todo hoy en día, tanto para la reportabilidad, para los reportes que pueden ser diarios, semanales, mensuales, horarios, para la elaboración también de flujos de comunicación. Aquí hay que también tomar en cuenta los skills de comunicación de este director de proyecto. La responsabilidad social también es sumamente importante. La evaluación de esta documentación y los flujos para la comunicación. En la ejecución, por ejemplo, podemos utilizar herramientas y técnicas dentro de la gestión de los conflictos, para la gestión de las reuniones, para la distribución de información y documentación del proyecto. Dentro de esta distribución específicamente están las órdenes de cambio, los panchilis, los logs de cartas, los logs de SACMITALS, los reportes de inspección o los reportes de avance. Para el monitoreo y control están todo lo referido a los reportes de progreso y rendimiento, los sistemas que pueden venir de repente de otros reportes, de otras áreas, y la evaluación del desempeño también del contratista o del subcontratista. Importante también aquí enmarcar que hay puntos en los cuales recopilamos los datos, obtenemos la información, y esta información luego se procesa para elaborar o para difundirlo a través de estos informes, estos informes que pueden ser digitales o pueden ser de manera física. Entonces es muy importante tomar en cuenta ello en la gestión de las comunicaciones para los proyectos de construcción. Con respecto a la calidad, herramientas como las siete herramientas básicas de calidad, es sumamente importante que el director de la construcción sepa cuál utilizar, cuál de estas herramientas y en qué área o en qué proceso utilizarlo. Las auditorías de calidad definitivamente, sumamente recomendadas. Las revisiones de la gestión de calidad, los reportes, las revisiones de la gestión de calidad, los reportes de deficiencias en campo, que en el inglés es el FDR, los reportes de no conformidades, los NSRs, los reportes de observaciones, observaciones, así como también los ACNITANS. Esto va en la gestión de la calidad. Entonces podemos utilizar diferentes métodos, diferentes herramientas y técnicas, como por ejemplo el análisis de causa raíz, que está dentro de las siete herramientas básicas de la calidad. también el análisis de los cinco porqués, el análisis de los cinco porqués, o los cinco porqués, y estas herramientas de la gestión de la calidad, pues no es que solamente se apliquen por el área de calidad, sino que la calidad, y no solamente es parte o labor del director de la construcción encargarse de esta gestión de la calidad, sino es parte de la labor, o es parte o es labor del equipo en general. Así como la generación de valor, el equipo se preocupa por generar valor, por velar, por la seguridad, la calidad también debe ser vista como parte integral dentro de la gestión, y también dentro de las políticas o dentro del modo de trabajo del equipo de proyecto. Dentro de la gestión de las adquisiciones, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. El director de proyecto debe tomar en cuenta dos cosas. Primero, ¿bajo qué perspectiva él va a trabajar? Bajo la perspectiva del contratista, de repente del cliente. Entonces, generalmente hay una, allí hay una, diferentes, hay un relacionamiento de diferentes entregables que van a ir por parte de, ya sea, del contratista o del cliente, hacia el contratista o hacia el cliente. Entonces, es importante que el director pueda dividir o separar dentro de los grupos de procesos o dentro del ciclo de vida del proyecto las herramientas que van o que están en el planeamiento, las herramientas que están en el monitoreo y control, en la ejecución y también en el cierre. En el planeamiento, el plan de la gestión de las adquisiciones, la gestión de la cadena de suministros, también debe velar por los contratos, por la gestión de los contratos o la gestión contractual de estos contratos de construcción. Puede utilizar herramientas y técnicas como el análisis de hacer o comprar, como los métodos de entrega de proyectos, como poder seleccionar dentro de los enfoques tradicionales, el integrated project delivery, el IPD o los enfoques de llave en mano. Herramientas y técnicas que también puedo utilizar para la elaboración de los RFIs, de los RFQs, de las solicitudes de cotización, de los RFPs, solicitudes de propuesta o para los IFBs que son las invitaciones a licitar. Entonces, como algunos ejemplos podemos ver aquí el uso de estas herramientas como el RFQ o el RFI y también de otras como, por ejemplo, el CBA, que es el choosing by the panties. Otras como pueden ser los cuadros comparativos, las consultas y respuestas o los registros de datos de proveedores o las mismas bases de datos que también son sumamente importantes en la gestión de las adquisiciones, que no solamente incluye compras, sino también que incluye reclamos y que incluye también administración de contratos. Aquí hay algunos ejemplos, aquí hay algunas técnicas de, por ejemplo, de administración contractual. Aquí está, este es un cuadro de control para los subcontratistas, sobre todo para las valorizaciones y para los contratos o si es que ha habido adendas, y este es un ejemplo del plan de compras y de contrataciones que podrían utilizar. no podemos dejar de hablar de dirección de la construcción sin mencionar estas otras áreas que forman parte de la gestión integral y en la cual se aplican otras herramientas y técnicas. Por ejemplo, está la gestión financiera, aquí podemos mencionar el flujo de caja o la posición de caja, está la gestión de la seguridad, de la salud, del sitio seguro del proyecto, está la responsabilidad social, están las leyes que están dentro de la gobernanza de cada proyecto y de cada país, la tecnología en la construcción y por último y sin dejar de lado la sustentabilidad en la industria de la construcción que también dentro de la gestión integral pues debe de acompañar a las otras áreas que hemos mencionado. Dentro del roadmap, dentro de este roadmap de entonces el Construction Manager que este Construction Manager o este director de la construcción debe preocuparse por utilizar las herramientas y técnicas en los procesos en estas áreas con esta gestión integral es importante que esta selección de herramientas y técnicas no solamente va acompañado de la experiencia que puede tener este Construction Manager sino también de la educación. entonces la experiencia es importante y la educación también ambas como bien aquí lo dice la experiencia en cada una de las áreas prácticas y funcionales del Construction Management es definido en esta disciplina profesional. Esta es un ejemplo o es una propuesta que tiene la CMAA dentro del roadmap de formación de un Construction Manager como podemos ver tiene diferentes niveles y aquí ya no solamente hablamos de que el Construction Manager aplique herramientas y técnicas seleccione que herramientas y técnicas aplique sino que estamos hablando de que también administre o gestione diferentes áreas bajo diferentes de repente niveles o envergaduras de proyectos y sobre todo acompañado de la experiencia. Por otro lado aquí vemos otra propuesta de roadmap dentro de esta propuesta roadmap la cual está seccionada por áreas y dentro de estas áreas hay diferentes procesos y niveles también casi todo está dado por niveles aquí podemos ver que estas no se dividen específicamente en 10 áreas de conocimiento o más áreas de conocimiento grupos de materias sino específicamente en temas o brazos que soportan la dirección de la construcción como pueden ser los mismos procesos de gestión como pueden ser el planeamiento y control de proyectos como pueden ser la gobernanza de los proyectos la legislación la sustentabilidad la seguridad salud bienestar los códigos de ética el ambiente a nivel de construcción la tecnología para la industria de la construcción y esto como les digo soportado en diferentes prácticas en diferentes métodos que se aplican en este camino en este roadmap para el director de la construcción esta frase me gusta mucho y creo que está muy relacionada a lo que necesitamos hoy en día en la industria que es hacer que las cosas sucedan hay tres tipos de personas en el mundo las que hacen que ocurren las cosas las que ven cómo ocurren y las que preguntan qué ocurrió entonces la pregunta es cuál de estas clases de personas o tipos de personas queremos ser nosotros en el rol que desempeñamos en la industria de la construcción muchas gracias si tienen alguna pregunta muchas gracias a la ingeniera Dayana Romero Monroy que nos ha traído este tema tan importante para el rol del construction manager el día de hoy si alguien tiene alguna consulta pueden hacerla por el panel de preguntas y respuestas y de todas maneras agradecerle a la ingeniera Dayana por estar el día de hoy con nosotros en esta interesante ponencia que nos ha mostrado el día de hoy genera Dayana no nos queda más que agradecerle y felicitarla por la excelente ponencia del día de hoy y esperamos su participación en los futuros eventos y pues nuevamente muchas gracias 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 Cristian que tenga muy buena tarde hasta pronto